Supercrack estrella presenta Expedición de Jackseep's Coastal a la Antártida ¿Qué pasó ahí? Hay muchos rumores e historias sobre la Antártida Y nacen del hecho de que este continente aún no ha sido suficientemente explorado Jackseep's Coastal también estuvo allí Y esta expedición no fue del todo sencilla y habitual ¿Qué les pasó allí? Todavía no lo sabemos hasta el final La información está clasificada Pero aún así, algo se filtró y dio lugar a muchos rumores Alguien piensa que Coastal encontró extraterrestres Alguien afirma que encontró la ciudad secreta de los nazis Otros piensan que la expedición terminó en alguna estructura antigua En la que se disparó una trampa Por lo que hubo víctimas y la expedición tuvo que regresar Pero hoy les presentaré la cuarta versión Y luego decide por ti mismo Entonces esta expedición tuvo lugar en 1972 Pero comenzaré mi historia desde el momento en que nació el científico Jackseep's nació en una familia de abogados Que trabajaba para multimillonarios estadounidenses Que patrocinaban proyectos en universidades y en el mundo científico Debido al trabajo, su familia se mudó a Estados Unidos Y Jackseep aprendió inglés muy rápidamente Desde pequeño quedó fascinado por el mar Y a los 20 años ingresó en la academia naval Pronto hace un viaje alrededor del mundo También visitó Shanghai, viajó a la URSS Y trabajó como instructor en el crucero Sufren Luego vino la segunda guerra mundial Jackseep sirve en la marina en el sur de Francia Su primera película, 18 metros bajo el agua Se estrenó en 1942, en plena guerra A continuación, hace la película Restos del naufragio 1943 Y paisajes tranquilos 1944 Habiendo comenzado a hacer películas sobre el mar Cousteau se vuelve famoso en todo el mundo Se le permite grabar sin problemas en casi cualquier parte del mundo Su calipso recorre los mares y océanos Y su capitán se convierte en un hombre famoso y rico Deja la marina en 1956 Y solo se dedica a actividades científicas Se rumorea que, además de su principal actividad científica Cousteau cumplía en ocasiones encargos Hasta la búsqueda de petróleo árabe No sé qué tan cierto es esto La expedición a la Antártida se ha convertido en la más misteriosa de todas Comenzó en el otoño de 1972 Su propósito era estudiar la vida del mundo animal de la Antártida Pero mientras la tripulación cruzaba el Atlántico Hacia su objetivo previsto Cousteau, por alguna razón Voló a Nueva York y trabajó con los archivos durante mucho tiempo También se reunió con políticos de Estados Unidos Y firmó un acuerdo de cooperación con la NASA La agencia estadounidense le regaló a Jacks un helicóptero Y le prometió escanear desde satélites aquellas partes de la Antártida Y el lecho marino que él señalaría ¿No es misterioso? La extrañeza también estuvo en el hecho de que el mundo animal de la Antártida Se estudia mejor desde el lado oeste Hay colonias de pingüinos y rutas de migración de ballenas Pero el investigador elige la parte occidental del continente Antes de llegar a destino La embarcación fondeó durante un mes en el Golfo de San Matías, Argentina Un dato interesante Es en esta bahía donde se encuentran los submarinos nazis hundidos Pero en diciembre de 1972 La expedición continúa su viaje a la Antártida A el Swordland Que prácticamente no tiene fauna Está la fosa de Bentley Considerada una de las depresiones más profundas del mundo Oculta por una gruesa capa de hielo Uno de los buzos de Calypso, Jean André Le dijo a su amigo que la tripulación Tenía la impresión de que Jacks estaba buscando algo allí Y en el quinto día de la presencia del Calypso Frente a la costa del Swordland Los radares del barco detectaron un objeto grande a poca profundidad Fue necesario examinarlo Y se tomó la decisión de sumergirse bajo el agua El propio Cousteau no bajó Su salud ya no era muy buena En el fondo había absolutamente intacto Un barco hundido con una cubierta plana y cuadrangular Sin duda fue un portaaviones Y para que nadie pudiera verlo Estaba pintado de blanco Tampoco hubo marcas para reconocerlo Tan pronto como se informó a Cousteau sobre el hallazgo Inmediatamente se lo comunicó a alguien Al día siguiente El equipo intentó entrar en el barco Pero no salió nada El caso es que uno de los buzos se enganchó en la parte metálica del barco Dañando su traje de neopreno y cortándose gravemente la mano Tuvo que salir Cousteau consideró esto una mala señal Y decidió no arriesgar la salud de su tripulación Y lo más probable es que su tarea no fuera examinar el interior del barco Lo encontró e indicó las coordenadas a los estadounidenses Jean André también afirmó que la tripulación informó a las autoridades francesas Sobre el portaaviones encontrado Pero no hubo información sobre los barcos hundidos en la zona Y cuando terminó la expedición Todo lo filmado en este lugar por Cousteau Películas con un portaaviones Fue incautado por los servicios secretos Unos años más tarde Se envió otra expedición al mismo lugar Pero no encontró nada El barco Como si no estuviera allí nunca Pero digo que no toda la información estaba oculta Así que muchos se dieron cuenta de la misión secreta de la expedición de Cousteau No está claro a dónde fue este barco Pero puedes adivinar de quién es En 1938-1939 Los nazis se acercaron a las costas de la Antártida Era el barco alemán Esuavia con dos aviones a bordo Este es un hecho bien conocido Pero dicen que hubo un segundo grupo de barcos Cuya ruta fue clasificada Este grupo incluía el rompehielos de Quebec Comprado a Canadá en 1937 Y rebautizado como Fafnir Y también el barco de vela Albert Leo Schlagetter Y el enorme portaaviones Manfred von Richthofen Que salió en secreto de Alemania Que anteriormente se llamaba Duque Zeppelin Podría transportar hasta 50 aviones Un dato interesante es que los pilotos de Esuavia Se dedicaron a la fotografía aérea del Swordland Que por alguna razón interesó primero a los nazis y luego a Cousteau Esuavia no regresó después de la expedición hasta 1944 Y esto son unos 6 años Durante este periodo Nadie escuchó nada sobre el capitán de este barco Alfred Richard Y en 1944 se informó que los británicos hundieron la Esuavia ¿Y a dónde fue llevado el barco antes de ese momento? Tal vez en la Antártida ¿Y qué buscaban los nazis allí? Hay dos versiones La primera es construir una base Segundo Buscaban algo muy valioso en lo que Alemania Invertió mucho dinero e incluso muchas vidas ¿Qué podría ser? ¿Quizás las tecnologías de las civilizaciones antiguas? Después de todo, no fue por nada que llegaron al Tíbet Es posible que fueran precisamente algunas tecnologías Las que ayudaron a los alemanes De dar un salto tecnológico de los años 40 a los 60 La construcción de cohetes comenzó con ellos Pero los estadounidenses recogieron todo lo que tenía Alemania Tras la derrota, lo empacaron y se lo llevaron a América Y ciertamente saben de dónde vino la tecnología de Alemania Y quién fue su autor Además, los estadounidenses pueden saber lo que había a bordo del portaaviones Von Richthofen Y Cousteau simplemente realizó la parte de reconocimiento de la operación Que luego fue asumida por otros servicios Naturalmente, el barco se rescató ya que como nadie más lo vio Y nuestro querido explorador del Calipso Continuó filmando muchas películas nuevas para nosotros Incluidas otras sobre la Antártida Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal